Aunque el director de la Organización Mundial de la Salud pidió no politizar la pandemia de COVID-19 y la lucha que cada país del mundo lleva a cabo en su propio territorio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a este organismo de minimizar el impacto de la pandemia y de tener preferencia por China. Durante la sesión con la prensa, que se hace todos los días, también compareció el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien comentó sobre un equipo de repatriación que está encargado de los estadounidenses que quedaron varados en el extranjero cuando varios países cerraron sus fronteras y las aerolíneas suspendieron los vuelos comerciales. Dijo Pompeo que ya han traído de vuelta a casa a 50.000 ciudadanos que estaban en más de 90 países. Por otra parte, según un programa computarizado que usa la Casa Blanca y que construye escenarios posibles en el desarrollo de esta pandemia de COVID-19, se proyecta que el pico de la enfermedad podría verse este mes de abril, siendo el día más crítico el 16, y que ocurrirán cerca de 82.000 muertes para el 4 de agosto, esto incluso si se implementan medidas de distanciamiento social hasta finales de mayo. Finalmente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que ya está a punto de partir el primer cargamento de insumos médicos de protección y atención para pacientes con coronavirus, que irá a los estados más afectados del país. Según la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos, se registran cerca de 430.000 casos de personas contagiadas y más de 14.000 han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América.